Continuamos en zona de lectura y es el momento de darle la bienvenida a Anita Novera, nuestra columnista. Con ella desandamos el camino de las biografías de mujeres militantes y revolucionarias de nuestra Córdoba. ¿Cómo estás, Anita? Bienvenida. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos hoy y queremos conocer quién es nuestra revoltosa y revolucionaria para zona de lectura en esta oportunidad. Hemos venido hablando siempre de distintos sectores que durante los 60 y los 70 activan el sindicalismo, docentes, militantes, políticas, etc. También el mundo de la cultura, de las artes, del teatro, del cine, de la música fue muy transformado en ese momento y una de las referentes en Córdoba, María Escudero, una mujer que temprano había empezado a actuar en el teatro independiente, digamos, y se había formado en Francia, donde estuvo con Marcel Marceau y tuvo toda una experiencia en Europa y a su regreso un poco imprimió esta idea de una forma de hacer teatro diferente, alejada del academicismo y también como una manera de creación colectiva muy horizontal, digamos, una idea de construcción así entre todos y todas. Y se genera a partir de ella un movimiento, un grupo de teatro. Un grupo de teatro que, digamos, después del año 69, 70, cuando ella trabajaba en la universidad, pero es echada por todas estas situaciones, digamos, de sus posturas políticas, digamos, y de su forma de enseñanza y de su concepción sobre el teatro y otras cosas que le van pasando ahí, y crea, junto a discípulos de la universidad, de la escuela de teatro, el libre teatro libre, el LTL, que junto con el grupo La Chispa son como los dos grupos de teatro político militante de la época de Córdoba, muy activos, muy, digamos, vinculados a toda esta politización, a esto de hacer, de vincularse con los sectores populares, de ir a ver las luchas sociales y a partir de ahí crear un producto artístico, digamos. Las artes escénicas como una trinchera de resistencia y militancia. Exactamente. Después María se va a vincular también al Frente de Trabajadores de la Cultura del Partido Revolucionario de los Trabajadores, que era un frente legal justamente que, donde se apostaba a una construcción, digamos, colectiva, y va a ser como muy activa en ese proceso también. Ella era una persona muy inquieta, pero había nacido en Cruz del Eje en una familia de ferroviarios, o sea, muy alejada de todo, después de su camino, del camino que va a seguir, digamos. De las luces, las estrellas y estos discursos combativos. Tal cual, exactamente. ¿Cómo es la salida de ella de la Facultad de Artes? Que después hubo como una reivindicación hacia ella, ¿es verdad eso? Sí. Ella después, en el año 76-77, integra a listas negras, digamos, de lo que se llamó el Operativo Claridad, que fue la persecución de la dictadura hacia los artistas. Ella era cantante también y fue parte del Canto Popular de Córdoba. Una agrupación de artistas, cantautores, mujeres, varones, que se dedicaban a la música, que también fue muy importante en la década del 70 con estos recitales en Atena y en Radio Universidad y Radio Nacional. Y María se va al exilio, se asienta en Ecuador y ahí sigue trabajando a través del psicodrama con mujeres de sectores populares. Es reconocida en Ecuador, es muy reconocida, le dan un premio, de hecho. Y sí, en la Universidad de Córdoba, en los 90, le hace como una especie de pedido de disculpas, digamos, por la situación de haber sido echada de la universidad. Le dan el honoris causa, la declaran ciudadana inustre también, y el teatrino de la ciudad universitaria lleva su nombre en homenaje. Lugar emblemático. Lugar emblemático y también cuando ella muere, una parte de sus cenizas son enterradas ahí en el árbol que está en la puerta del teatrino, así que María acompaña también. Y homenajeada en su espacio. En su espacio, exactamente. Muchísimas gracias Anita, te esperamos en la próxima. Nos vemos la próxima. Y llega el momento en donde nos respondemos a algunas preguntas, como por ejemplo, la de cuál es la tarea que desempeñan los periodistas culturales. Y en este sentido es que la producción de Zona de Lectura estuvo charlando con Juliana Rodríguez. Ella es editor y periodista del suplemento número cero de La Voz del Interior y esto nos contaba sobre su función. Mi nombre es Juliana Rodríguez. Estudié comunicación y también letras en la Universidad Nacional de Córdoba y trabajo en el diario La Voz del Interior hace 17 años. Siempre en las áreas de espectáculos y de cultura y hace aproximadamente unos 4 o 5 años que estoy a cargo del suplemento número cero que sale los domingos, en el cual, entre otras notas de cultura, abordamos entrevistas, reseñas y difusión de libros que se editan tanto en Córdoba como en todo el país. Nuestra tarea en general es, en primer lugar, difundir los lanzamientos, sobre todo de los libros, tanto los que se editan en Córdoba como los que se editan en el país, todos aquellos que son accesibles para el lector. Y dentro de las acciones que hacemos está, por supuesto, entrevistar generalmente autores y también hacer reseñas, que es un género periodístico tradicional que sobrevive como puede en algunos medios y no en todos, pero que nosotros consideramos que sigue siendo la mejor manera de hablar de las lecturas que se hacen sobre los libros. Algo muy curioso que pasa en los últimos tiempos es que recibimos casi exclusivamente libros. El libro, a diferencia del disco y de otros soportes físicos, se ha mantenido muy activo en su lugar. Es físicamente, bueno, siempre tenemos escritorios con muchos libros, un objeto, por decirlo así, que sigue circulando. Me parece que la manera en la que llegamos a los libros es una mezcla de todo. Es una mezcla de lo que nos recomiendan las personas que nos conocen, nuestras propias lecturas, los medios que se especializan en difundir eso y que, bueno, uno va leyendo y siguiendo. Nunca es suficiente, de todas maneras. Insisto, el mundo de los libros es muy grande y nuestro tiempo para leerlos es muy finito. Justamente por eso me parece interesante este trabajo de enmarcar, recortar, catalogar, que es parte del periodismo y de todos aquellos que hacen comunicación y difusión, no solo periodística de los libros. A mí, un libro así que cuya historia me gusta recordar es, en una librería de saldos, hace muchos años, por mera casualidad, me compré un libro que se llama De músicos y relojeros, de la escritora argentina Alicia Steinberg, que me encantó, lo leí así fascinada, sin ninguna referencia, no sabía quién era ella, no sabía qué lugar ocupaba en el canon de la literatura, ni mucho menos. Y es un libro que lo compré usado, muy bajado, y ha ido y vuelto infinitas veces, porque lo presto siempre. Y me paso mucho tiempo después descubrir que E.B. Buchhardt, otra escritora que admiro mucho, solía dar sus talleres usando ese libro como ejemplo y que admiraba mucho. Ese libro que tiene mucho humor y una mirada sobre la infancia muy interesante. Y ahora en zona de lectura nos disponemos a transitar esta selva artificial en la que vivimos y a reflexionar sobre nuestra vida entre las máquinas. Y para eso los saludamos a Darío Sandrone, quien es profesor de la Universidad Nacional de Córdoba, doctor en filosofía y también investigador del CONICET. Hola Darío, ¿cómo estás? Hola Patricia, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Y te digo que me quedo pensando en uno de los capítulos de Selva Artificial que habla sobre los drones y cómo nos ha cambiado la visión también sobre nuestro propio universo, nuestra perspectiva del mismo lugar donde vivimos. Pero contanos un poco la historia y la reflexión que tenemos acerca de los drones. Bueno, los drones es un aparato muy interesante porque en él convergen un montón de tecnologías que hasta hace unos años estaban separadas, ¿no? Es decir, los drones hoy en día es como una especie de collage de aerodinámica, robótica, informática, GPS, cámaras, administración de imágenes, ¿no? Cámaras, filmaciones, fotos. Entonces, es un aparato bastante interesante en ese sentido. Y además, se puede pensar de dos maneras el drone, ¿no? Como la historia de la cámara que toma alas o la historia de las hélices que toma una cámara, ¿no? Es decir, parece que hay dos linajes de objetos técnicos que son los que filman o los que fotografían y los que vuelan, que parece que se encuentran en la historia, sobre todo en el siglo XXI, digamos, y aparece este personaje que además no encaja exactamente en el linaje de las aeronaves porque no tiene piloto, ¿no? Es decir, es una nave que vuela pero sin piloto. Entonces, se parece un poco a los aviones de aerodinámicos, ¿no? O sea, esto, o de aeromodelismo, perdón, que mucha gente realizaba deportes haciéndolo volar con un control remoto. Pero tampoco es un avión de esos porque puede detenerse en el aire. Entonces, se parece más a un helicóptero. Lo que yo quiero señalar es lo raro que es el drone, ¿no? Lo raro y cómo se parecen muchos objetos que existían antes pero no se parecen ninguno al mismo tiempo, ¿no? Entonces, es muy difícil conceptualizarlo y eso que ni siquiera nos hemos metido todavía en la cantidad de usos que se les está dando, ¿no? Claro, porque nace como un elemento militar, supongo, como muchos de los desarrollos, pero hoy la verdad que uno piensa en el drone y automáticamente está como esa fase un poco bollerista, un poco chusma que tenemos los humanos, ¿no? Sí, sí. Digamos, efectivamente, los drones aparecen un poco más así en la escena militar, en la Guerra del Golfo, en los 90, donde se utilizan con armas, digamos, para atacar personas, pero como tantas otras tecnologías que empiezan como tecnología militar, después se vuelven de uso civil, ¿no? Y hoy el abaratamiento de los costos, sobre todo de algunos componentes electrónicos de los drones, hacen que cualquiera hoy con un poco de dinero pueda comprarse un drone y cualquier hijo de vecino pueda tener un drone, lo cual implica una serie de problemas de convivencia ilegales porque, claro, aparece la cuestión de la vigilancia y, sobre todo, el monopolio de los cielos, que siempre había estado a cargo de los estados, ¿no? Hoy en día cualquier privado, cualquier persona individual con un drone puede llegar a alturas y vigilar desde ahí a otra gente, algo que tradicionalmente era una potestad únicamente del estado que podía hacer eso, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, el control, que puede ser para cosas buenas o cosas malas, ahí podemos hablar un poquito de eso. Y, sobre todo, la vigilancia es una de las preocupaciones más grandes que tiene como las consecuencias sociales del drone, ¿no? ¿Cómo controlamos eso? Claro. Pensó al principio que se le iba a dar muchísimos usos en el ámbito civil, digamos, por ejemplo, delivery de mercaderías y eso, pero, ¿prácticamente cómo se quedó en el tema de la imagen, de la visión, o estoy equivocada en esto? No, hay algunas, por ejemplo, prestadoras de servicio de médico que tienen drones como, por ejemplo, para mandar algún insumo que el médico requiere en alguna parte de la ciudad, pero no sé qué tanto se usa. Tengo noticias que, por ejemplo, en Córdoba hay algunas prestadoras que tienen drones, pero, sobre todo, tienen mucho uso, hablamos recién de los usos buenos del drone, por ejemplo, para control de incendios, ¿no? En Córdoba hay varios desarrollos de drones para controlar incendios o para monitorear bosques, por ejemplo, monitorear bosques nativos y ver si crecen o si, en cambio, están disminuyendo, porque los drones, además de ser naves que vuelan y tienen cámaras, tienen software que permiten procesar las imágenes con algoritmos, ¿no? Entonces, podría decir, por ejemplo, en un bosque o en lo que se llama hoy agricultura de precisión, por ejemplo, se utilizan drones para fumigar y se llama precisión porque el drone puede captar en qué zonas hay más verde o menos verde las plantas y, entonces, a partir de ahí, dejar caer más o menos agroquímico, ¿no?, por ejemplo. Entonces, el drone, además, tiene una computadora y, además, esa computadora te permite analizar el mundo y, además, te permite tomar medidas en función de eso, ¿no? Entonces, también parece un robot. Claro. También se parece a la familia de los robots, ¿no? Darío, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes por invitarme. Les recordamos Cerva Artificial, disponible en todos los puntos de ventas de la Editorial de la Universidad Nacional de Córdoba y también en la tienda virtual 1918. Me gusta mucho ese bichito. El drone es como un satélite, pero más accesible, digamos. Sí, y para los que venimos del campo del audiovisual es una herramienta fundamental y que, bueno, es mucho atractivo, claro. Facilitó un montón. Nos estamos despidiendo, Alú. Así es, se nos fue otro Zona de Lectura. Nos vemos por Canal 10, por Canal U y también en el canal de YouTube de Canal U, nuestra propia lista de reproducción Zona de Lectura. Y también nos siguen a través de las redes y, sobre todo, en las redes de la Editorial Universitaria donde allí van a encontrar todas las novedades y pueden participar de los diferentes sorteos de los libros que editan nuestra Editorial. Este te lo dejo. Cerva Artificial. Muchas gracias. Chequé el capítulo de Drones. Sí, nos vemos. Chao, Bruno. Nos vemos. Seguro. Chau. Sí, seguro. Y ya.